hola a todos hoy les traigo pues aquí unos ejemplos de unos modelos 3d en blender para mostrarles el uso de la textura o el color atlas en mis proyectos en unity para optimizar mis proyectos si como la uso en mis juegos en mis proyectos pues básicamente estos modelos los usé en el último proyecto que estuve trabajando en unity y ya aquí tengo un acá tengo un proyecto nuevo donde simplemente añadir los modelos si esos cinco modelos 3d el environment y dos personajes y he añadido aquí en textures la textura creada en píxel que es de 32 x 32 píxel si es una textura muy 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 pequeña sirve bastante reactivizar lo que hago como ven pues los modelos si los añadimos al proyecto no nos salen sin ningún tipo de material entonces básicamente lo que hago es crear un material lo que hago es crear un material lo llamo coloratas material si y a este le añado la textura vale entonces mis modelos mis modelos como tal mis modelos como tal les añado ese material si muy sencillo vale entonces vamos a crear una escena rápidamente algo muy sencillo con los modelos que tengo acá vamos a ver este 0 0 0 0 0 0 0 0 0 y acá 180 bien vamos acá y le añadimos el material listo, duplicamos, corremos primero un poco el puente, un poquito, ahora duplicamos, colocamos acá, ahora vamos a colocarle unos árboles, los hacemos algunos pequeños, era por eso que se veían tan grandes, y le colocamos el material, los puedo duplicar, los puedo retar, listo, ahora vamos a agregar los personajes, nos falta, listo, 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 Gracias por ver el video. Este lo podemos hacer un poco más pequeño. Y ahí nos da el material. Y lo podemos duplicar. Vamos a hacer un poco más pequeño. Y ya está. Algo así. Vale. Entonces. Básicamente es eso. Tenemos varios objetos. Varios modelos de acá. Creo que más de 10. En la escena. Y todos están. Con un solo material. Y una sola textura. Y una textura que es muy pequeña. Entonces pues eso. Obviamente va a optimizar bastante. Nuestro juego. Para low poly. Funciona muy bien. Para dispositivos móviles. También va de lujo. Bueno. Para finalizar. Los que no lo hayan visto. Les quiero enseñar este proyecto. Lo trabajé hace un par de meses. Y todo el proyecto. Está. Haciendo uso. Pues de mi material color atrás. Y mi única textura. Que es la de 32 por 32 píxeles. Vale. Pues el proyecto no es nada del otro mundo. Pero pues. Su parte gráfica. Creo que. Es pasable. A mí me gusta como tal. El resultado final. No es un juego terminado. Es un prototipo. Pero pues. Queda muy vistoso. Queda muy bonito. Este tipo de proyectos. Low poly. Con esta técnica. Y además de que quedan. Bastante optimizados. Listo. No siento más. Si les gustó el video. No olviden suscribirse. Comentar. Dar like. Compartir. Y nos vemos. En un próximo. Vídeo.